La nota promedio de un examen de estadística fue 75 puntos, con una desviación típica de 4 puntos. Si las notas se distribuyen normalmente, hallar la probabilidad de que un alumno elegido aleatoriamente tenga una nota menor o igual a 80 puntos, mayor o igual a 72 puntos. Los datos del problema son los siguientes, la media aritmética es 75 puntos, la desviación típica 4 puntos, y se pide la probabilidad de que la nota de un alumno sea menor o igual a 80 puntos. La probabilidad de que x sea menor o igual a 80, y la probabilidad de que sea mayor o igual a 72 puntos. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 72. Como el problema dice que se distribuye normalmente, se trata de un ejercicio de distribución normal. Cuando se tiene una distribución normal, se utiliza una variable tipificada. Z igual a x menos la media entre sigma. Así se calcula la variable tipificada z. x es el valor que estamos analizando, en el inciso a es 80 puntos, 80 menos la media, que es 75, dividido entre la desviación típica, que es 4. 80 menos 75 entre 4 es 1 entero 25 centésimas. Z es igual a 1 entero 25 centésimas. ¿Cómo se interpreta esto en una distribución normal? Aquí tenemos la gráfica de la distribución normal. El punto más alto es la media, la media es 75 puntos. Estamos analizando la probabilidad que se encuentra sombreada en esta gráfica, de que x sea menor o igual a 80. Es decir, hasta aquí. Aquí, en esta línea vertical, x toma el valor de 80. La variable tipificada, 1.25, se encuentra en el eje x, que sería z igual a 1.25. En base a este valor de z, se calcula el área bajo esta curva, que vendría a ser la probabilidad que estamos buscando. La probabilidad es 0 enteros, 89.435, 100 milésimas. ¿Cómo se obtiene este resultado? Se puede recurrir a tablas de distribución normal o a una calculadora que permita calcular las probabilidades a partir del valor de z. La calculadora científica, fx9860, permite calcular la probabilidad a partir del valor de z de la siguiente manera. Se pulsa opciones, luego se busca la opción probabilidad, y se pulsa luego esta tecla F1, donde aparece la probabilidad D. Y dentro del paréntesis debe anotarse 1.25. Se cierra paréntesis y el resultado que se obtiene es justamente el que acabamos de anotar aquí. 0 enteros, 89.435, 100 milésimas. Así que la probabilidad de que la nota de un alumno sea menor o igual a 80, es la que se observa en la pantalla. Que expresaba en porcentaje sería 89% de probabilidades de que la nota de un alumno sea menor o igual a 80. Ese 89% se obtiene multiplicando este resultado por 100. Así se obtiene la probabilidad en porcentaje. En el inciso B se pide la probabilidad de que x sea mayor o igual a 72. La probabilidad de que la nota de un alumno sea mayor o igual a 72. Una vez más se utiliza la variable tipificada. Z es igual a x menos la media entre la desviación típica. Donde x es 72 menos la media que es 75, entre la desviación típica que es 4. 72 menos 75, entre 4 es menos 75 centésimas. En la gráfica de distribución normal, la media es 75. 72 estaría hacia la izquierda, x igual a 72. Y z sería menos 75 centésimas que se encuentra en el eje x. Z igual a menos 75 centésimas. Entonces, utilizando la calculadora, se vuelve a pulsar la probabilidad de menos 0.75. Menos 0.75. Y el resultado que se obtiene es 0 enteros 22.663 centésimas. Este resultado es el área que se encuentra a la izquierda de la vertical. Así como se hizo en el inciso A. A la izquierda de Z. Es decir, 0 enteros 22.663 centésimas es este área que no se encuentra sombreada. Este área que está en blanco. Siempre que se utilice esta calculadora Casio, y esta opción que estamos utilizando, P y un paréntesis, y allí se escribe el valor que toma Z, siempre será el área que se encuentra a la izquierda. Por supuesto, en nuestro problema, el área que nos interesa es el área que se encuentra a la derecha de menos 0.75. ¿Cómo se encuentra este otro área? Habrá que restar 1 menos la probabilidad que acabamos de encontrar. Porque se entiende que el área total es 1. Si a ese 1 le resto este área que acabo de encontrar, se obtendrá la probabilidad de que X sea mayor o igual a 72. 1 menos esta probabilidad es 0 enteros 77.337 centésimas. Y así se encuentra la probabilidad de que X sea mayor o igual a 72. Y así se responde a las preguntas A y B de este problema. Ahora practique. Resuelva los siguientes problemas. Gracias. Aquí están los resultados. Aquí están los resultados.